Música Era la noche de luna Vino que acaban de mí Ella me dijo que era Que me amabas en mi lugar No le pregunté por qué llorar Ella me contestó así Que mis canciones no son buenas Ya no soy naida para ti Ya no te llame con la ponte Ya no soy naida para ti Manda Y por qué me abandonas Oh mira Si bien sabes que te quiero Música Muchísimos Solo llenaron y perdonó porque sin tu amor se me paga el corazón. Era una noche de luna, ella lloraba un feliz, ella me dijo con teoría que me amara con locura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así, ya mis caricias no son buenas, ya no soy la ira para ti, ya tendría que otro hombre, ya no soy la ira para ti. Nada, ni por qué me abandonar, si bien sabes que me quiero, vuelve a mí, de a los que son los que me arrojé, me perdonó porque sin tu amor se me paga el corazón.